Son muchas las veces en que me arrepiento Y muchas más son las que siento Que tengo que tener valor Para poder enfrentar al recuerdo Sin atender mi pensamiento Sin darle bola al corazón Quiero buscar sin encontrar mi parte Pensarte en otro mundo aparte De todo lo que ves acá Quiero seguir siendo el que siempre soy Volar sin tener que pedirte a vos Que me sueltes la mano por favor Siempre fue por rencor Por tu frontuario y mi desilusión Ahora que ya me ahoga el pensamiento Que solo hay que dejarle al viento Que se lleve la ilusión Que nada De todo lo que nos pasaba De todo lo que recordaba Me va a hacer recobrar la voz Puedo tratar de no querer buscarte Tirarla afuera y no cantarte Quedarme en la banalidad Pero quiero seguir siendo el que siempre soy Volar sin tener que pedirte a vos Volar sin tener que pedirte a vos Que me sueltes la mano por favor Siempre fue por rencor Por tu frontuario y mi desilusión Espero ser un poco más que tu dolor Y una vida entera de resignación Para explicarte Que sin querer traté pero me equivoqué Creo que ya es tarde para entender Lo que nadie entiende Nada puede cambiar Lo que pues será Lo que además de ver Teo Gracias